amigos de youtube estamos aquí un nuevo video para el canal bueno hoy les voy a enseñar de como suscribirse a su propio canal para eso se tienen que ir a youtube para eso se tienen que ir a su canal y aquí donde está mi canal les voy a hundir aquí donde dice su nombre y le den su otra cuenta y después buscan su canal y le dan en suscribirse y bueno ya estoy suscrito ya tengo 12 suscriptores y espero que les haya gustado el video ya ustedes saben como hacer y hasta la próxima chau chau y y y y y